Música Ayer pregunté a mi cara, ¿cuál es el trago fuerte? Y ya me dijo el invento, cualquiera que sea caliente ¿Cuál es la que manda quema? ¿Cuál es el que manda? ¿Cuál es la 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 quema más? ¿La quema más? ¿Cuál es la quema más? Ya no presentes, ¿sí o no? Esto es muy fácil Ustedes solo van a contestar ¿Cuál de estos la quema más? ¿Sí o no? Muy fácil, ¿cierto? La cabeza apenas dice La quema más, la quema más La quema más La quema más, la quema más La quema más Pero, ya no aprendieron, ¿cierto? Combe traquera, combe traquera Soy Aracemi, como yo escucho a Aracemi Que está por allá, lejos La quema más, la quema más La quema más La quema más, la quema más La quema más ¡Adiós! ¡Adiós! La quema más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!